8, 9, 10 residentes de pediatría del Hospital Gutiérrez de La Plata. Y doy los nombres porque hay municipios que podemos dar los nombres con aciertos o con errores. Bueno, el año pasado trajimos todos los médicos de Rosario. El miércoles 13 ya tenemos la reunión en Buenos Aires, ahora con dos grupos de médicos de Rosario, pero el día sábado, con la jefa de pediatría de Gutiérrez, volvimos a entablar. Lo más preocupante de esto es la mala información que se lleva a la población diciéndole que está todo bien en la provincia, entonces se hace responsable de los municipios y ahora aparentemente han empezado a aparecer algunas circunstancias que nosotros las conocíamos nada más. No, el tamaño del agujero negro lo vamos a ver el 20. Lo que sí es cierto es que la palabra que te dicen ahí que es un desafío para el nuevo ministro, que no hay tiempo de probar, ¿me entendés? Una de las circunstancias que tienen algunos ministerios es que, y máxime en el nuestro, que es un ministerio de salud, donde nosotros el 10 de diciembre o los primeros días de diciembre estamos preparando la temporada, tuvimos y estamos esta semana con reuniones el sábado acá de un médico de Buenos Aires, ahora estoy viajando a Mar del Plata por situaciones del PAMI, la realidad pasa por ahí. Pero bueno, nosotros en consecuencia de esto tenemos un plan de trabajo que nos ha marcado Juan Pablo, en el cual venimos, te vuelvo a repetir, el año pasado no esperamos, esto era cierto lo que decíamos nosotros, lo único que faltaba para poder seguir lo que tuvimos haciendo durante 8 años con los residentes, era la autorización que la pudo dar la gestión anterior y la gestión de María Eugenia Vidal con el Ministerio de Salud, tardó dos años pero lo dejó hasta que cayó ese convenio. Bueno, nosotros trajimos los médicos de Rosario, fuimos a buscar médicos a Rosario por esto, esto es una verdad, si no hubiera bajado esa situación nosotros no hubiésemos ido a Rosario, ¿cómo vamos a ir la otra semana a reunirnos con gente de Rosario y de Santa Fe? Lo que se le comenta a la población no es la realidad, entonces la gente cree que nosotros no tenemos la vacuna porque nosotros somos tontos y no gestionamos la vacuna, que falta la droga oncológica porque nosotros somos uno, no falta la droga oncológica porque ellos no han hecho las licitaciones para que entre, ¿me entendés? Yo te estoy contando que el tartamudo es tartamudo como veníamos diciendo nosotros que era tartamudo, ahora lo subieron al escenario y se dieron cuenta, están dándose cuenta todos, ¿por qué está tartamudo? No sé, si la es de intencionalidad o no, yo lo único que no sé, es muy complicado el sistema que estamos nosotros, a nosotros nos falta mucho, a todos nos falta mucho.